Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Beneficio inesperado del aceite de coco. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Desde hace muchos, muchos años, ya cerca de 21 años, 22 años, vengo hablando de los beneficios del aceite de coco. De hecho el tema del aceite de coco está en todos mis libros, El Poder del Metabolismo, tiene un capítulo del aceite de coco, Diabetes sin Problemas porque ayuda mucho a los diabéticos, el aceite de coco y mi último libro, Metabolismo Ultra Poderoso vuelve otra vez y lo repite porque pues lo que funciona es lo que funciona ¿no? Y a la fin y a la postre lo más importante es los resultados. Las teorías son teorías, pero los resultados son indiscutibles. Así que es importante saber cosas que funcionan. Entonces yo he sido un fanático del aceite de coco por mucho tiempo, pero es porque produce resultados. Yo lo consumo, yo lo recomiendo y he visto que es una sustancia natural que tiene muchos beneficios, pero hay un beneficio nuevo que se descubrió que quiero compartir con ustedes. El aceite de coco sea el que sea que usted consiga, no importa si es aceite de coco virgen, si es aceite de coco que esté refinado, el virgen por supuesto es mejor, pero el aceite de coco muchas veces no se puede usar virgen porque hay personas que no le gusta el sabor a coco. Si se usa el refinado tiene los mismos efectos, pero no tiene el sabor a coco que entonces lo puede mezclar con distintas cosas y no le daña el sabor de todo lo que usted tome ¿no? Sea como sea el aceite de coco tiene unos beneficios. Voy un momentito a la pizarra para explicárselo. Fíjense, lo primero que hay que saber es que el cuerpo humano pues depende para tener salud, para poder funcionar bien depende de la energía, lo que produce la energía en el cuerpo se llama el metabolismo. La razón por la cual hemos visto que tantas condiciones de salud se mejoran, parece ser como que no existe ninguna condición de salud que no se mejore si uno mejora el metabolismo. Eso es lo que he podido observar todos estos años ¿no? Siempre me sorprendo de todas las cosas que se pueden ver mejoría cuando uno mejora el funcionamiento del metabolismo con cosas tan sencillas como tomar agua, comer correctamente, hacer ejercicio, empezar a dormir bien, todo eso mejora el metabolismo que lo que hace es que mejora la energía porque el metabolismo es todo lo que su cuerpo hace para convertir los alimentos que usted ingiere en energía para sobrevivir. Entonces el cuerpo depende de esa energía, todas las condiciones de salud mentales, artritis, mala calidad de sueño, todas ellas tienen de una forma u otra que ver con una reducción en la energía disponible del cuerpo. Eso es lo que he podido observar en cientos de miles de personas entre los distintos centros NaturalSlim en el planeta, se atienden más de 5 mil personas todas las semanas y en 5 mil y pico personas que atendemos semanalmente entre todos los países pues hemos visto que irremediablemente todas las condiciones se mejoran si resolvemos la energía. Así que parece ser que el factor común definitivamente es la falta de energía, por lo tanto cuando uno mejora el metabolismo, mejora la energía, el cuerpo entonces puede hacer los movimientos que necesita hacer y todo se empieza a poner bien o mejor ¿no? Ok, entonces hay un estudio reciente que salió, este estudio se llama así y perdonen el nombre porque son nombres científicos, dice los efectos del ácido beta hidro, se llama beta hidrocibutírico, en la función cognitiva que quiere decir la función mental de pacientes con memoria afectada. Este estudio lo hizo el Dr. Rager y su grupo y se publicó en la revista científica Neurobiology Aging que quiere decir envejecimiento neurobiológico que se publicó en el 2004. Ese estudio habla mucho de lo siguiente, hay una sustancia que es la sustancia principal que compone el aceite de coco, el aceite de coco 66% del total del aceite de coco es esa sustancia que se llama ácido beta beta hidrocibutírico, vamos a llamarle BHB para sustituir ese nombre tan largo ¿no? Así que el 66% digamos si usted se toma 3 cucharadas de aceite de coco pues el 66% de esos son 2 cucharadas, pues 2 de las 3 cucharadas van a estar compuestas del BHB o sea del ácido beta hidrocibutírico. ¿Qué pasa? Este estudio que se hizo lo que descubrió es que cuando una persona usa una dosis diaria tan baja como decir 3 cucharadas de aceite de coco que se pueden repartir durante el día, interesantemente a la hora y media ya de haber empezado a tomar aceite de coco se podía notar un cambio notable en su capacidad de la mejoría cognitiva. ¿Qué es la mejoría cognitiva? La mejoría cognitiva incluye la habilidad de recordar, de pensar, de resolver problemas, el estado emocional y el comportamiento. Esto aplica mucho más que nada a la población envejeciente, la población envejeciente de personas ya mayores de edad, grandes como dicen en México y demás, una de las cosas que empieza a pasar es que empiezan a perder su función cognitiva. ¿Qué pasa? Ese 66% del ácido beta hidroboxílico del BHB está compuesto de lo que llaman cetonas, hay quienes también le llaman cuerpos cetónicos. Cuando usted habla de la dieta cetogénica está hablando de una dieta que lo que tiene es muchas cetonas ¿no?, muchos cuerpos cetogénicos. Resulta que cuando el cerebro empieza a fallar en su función en su función de utilizar la glucosa que es la azúcar de la sangre y utilizar la insulina que es la hormona que produce el cuerpo para que se pueda usar esa glucosa, como la glucosa es la fuente principal de energía para el cerebro, cuando el cuerpo empieza a fallar ya a mayor edad en su utilización de la glucosa, lo que se ha visto con este estudio es que si uno le suple estos se llaman triglicéridos, triglicéridos de cadena media, en inglés le llaman MTC que quiere decir Medium Chain Triglycerides ¿Qué pasa? 2 terceras partes de todo lo que usted toma de aceite de coco pues es MTC que son triglicéridos de cadena media. Los triglicéridos de cadena media es un tipo de grasa de cetones, produce cetones que son bien pequeñitos, como son bien pequeñitos son bien fáciles de digerir, por ejemplo el 97% de todas las grasas que usted consume en su dieta, el 97% son lo que llaman triglicéridos de cadena larga, un triglicéridos de cadena larga pues va a tener de 14 a 18 carbones en la molécula, o sea que 2, 3, 4, 5 y usted sigue por ahí hasta 18 es una molécula larga que el cuerpo la tiene que procesar, la tiene que cortar para poderla absorber ¿no? Pero estos BTB que son triglicéridos de cadena media son cortos, tienen solamente de 5 a 12 carbones, como son pequeñitos esto no necesita ni siquiera digestión, cuando usted usa aceite de coco, el aceite de coco va a parar directo al hígado, no tiene que utilizar la digestión regular y el hígado lo convierte automáticamente en cetonas, lo convierte en BHB y eso alimenta el cerebro y eso aumenta la energía ¿Qué pasa? Se vio unas mejorías dramáticas en las personas que consumían tan poco como 3 cucharadas de aceite de coco al día ¿no? Sobre todo en personas mayores. Así que esas mejorías cognitivas se pueden experimentar, la persona que más famosa hizo este tema de la mejoría cognitiva desde el punto de vista científico fue la doctora Mary Newport que inclusive publicó un libro de cómo había mejorado dramáticamente el caso de Alzheimer de su esposo utilizando precisamente estos triglicéridos de cadena media para recobrar su función cognitiva ¿no? Así que si usted quiere aplicar esto yo le recomendaría que usted vaya primero empezando con algo como decir suplementar en vez de darle leche regular a su persona envejeciente cambie la leche de coco. La leche de coco, dos terceras partes de la leche de coco está compuesta de BHB o sea que tiene ese aceite dentro. Usted puede empezar observando cómo esa persona reacciona si recuerda mejor solamente empezando con hacerle su café con la leche de coco, con hacerle su cereal con leche de coco porque como ya eso trae esos triglicéridos de cadena media puede usted empezar a notar mejorías cognitivas en la forma de recordar, en la forma de comportarse y demás. Luego yo recomendaría que usted empiece a suplir a esa persona el aceite de coco pero siempre empezando en una pequeña cantidad, hay que hacer las cosas en gradiente o sea de forma gradual, puede empezar con media cucharada y ve la reacción, dos o tres días después hace una cucharada y ve la reacción y va subiendo a la dosis diaria bien poquito a poco de forma de que observe cómo lo está aceptando. Si nota que la persona está teniendo alguna reacción negativa pues pare ahí, ¿me sigue? Porque puede ser que el cuerpo esté un poco lleno de hongos y habría que mantener una dosis bajita para darle una oportunidad a ese cuerpo que se adapte a eso ¿no? Así que el tema aquí es que esto puede funcionar pero hay que hacerlo en gradiente, empieza con la leche de coco, va subiéndolo poco a poco, luego cambia al aceite de coco en cucharada, lo va subiendo poco a poco y observando ¿no? Y observando también cómo se siente la persona su capacidad, su movimiento, su recuerdo y demás ¿no? Puede funcionarle, es solamente que usted tenga el cuidado de hacerlo poco a poco ¿no? Y si tiene usted un paciente con condiciones médicas y demás siempre consulte con su médico y esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa. Gracias. Gracias.